Ay, gracias a Dios que ya terminé de limpiar. ¿Terminaste? Sí. Entonces, limpia todo esto de nuevo porque yo lo veo sucio. Pero Dios mío, ¿por qué usted no es sucio otra vez, señorita? Porque me da el deseo. Para eso mi esposo te paga, así que límpialo de nuevo. Hijo, tírale la basura. Pero señora, o sea, usted no tiene que hacer nada de eso porque yo acabo de limpiar. Tú lo hiciste todo hoy como muy fácil y terminaste rápido. Así que para eso te pagamos, mi esposo y yo. Así que por favor, toma, limpia todo. No, por favor. Yo llegué temprano y empecé a limpiar. Yo me levanté antes de usted. Tú necesitas este trabajo, así que valóralo y haz lo que yo te digo. Hijo, te dije que tires la basura. Pero madre, eso no se hace, es un esfuerzo que ella está haciendo. No me importa. Ella tiene que aprender a limpiar y a llevarse de lo que le digan, así que tírala. Pero ella limpió ya. Hijo, tírala, que soy tu madre. Se lo voy a decir a tu esposo cuando llegue. Ah, se lo vas a decir. Sí. ¿Y a quién tú crees que él le va a creer? ¿A ti que simplemente trabajas en esta casa o a mí que soy su esposa? Bueno, está bien, está bien. Pero no lo está haciendo de la manera correcta. Ya yo hubiese limpiado. Hermana, ¿pero tú viste lo que le hizo Francesca a la trabajadora? Sí, yo vi. Pero yo no puedo creer cómo la trabajadora aguanta todo eso. De seguro que ella necesita y trabaja. Por eso que le está aguantando. Pero Francesca no le puede hacer eso. Sí, y mira, dicen que cuando Francesca tiene a alguien trabajando en su casa, ella no es fácil. Ay, Dios mío, seguro ella aguanta eso porque en verdad realmente lo necesita. Pero yo voy a tener que ir a hablar con Francesca para que haga la cosa mejor. Hermana, no, no te metes en eso. Porque si te hablas con Francesca, después ella te va a hablar mal y te va a botar hasta de su casa. Bueno, pues lo menos yo lo voy a intentar porque es que a mí me duele lo que ella está haciendo a esa trabajadora. Porque ella está trabajando para ganarse el dinero honradamente. Ella no la puede estar tirándole el agua así. Yo sé, pero eso son cosas de Francesca y la trabajadora. Hermana, mira, espérame ahí que yo voy a diablar, yo no puedo aguantar eso. Hermana, no. ¡Hermana! Bueno, ya terminé, señora. ¡Qué bueno! Saludos, Francesca. ¿Tú crees que está bien lo que tú le estás haciendo a la muchacha de trabajo? ¿De qué tú me estás hablando? De que te vi a ti que le tiraste basura y le tiraste agua en el piso después que ella terminó de limpiar. ¿Y eso tú lo ves mal? Mi esposo a ella le paga para que limpie la casa y para que deje todo impecable y estaba sucio. Por eso yo le tiré la basura para que lo limpie bien. Sí, estaba sucio porque yo no le vi la casa limpia y sí, tu esposo le paga para que limpie la casa. Pero si la casa estaba limpia, tú no puedes tirarle el agua ni tirarle la basura. Mire, vecino, usted es muy atrevida. Esas no son cosas que son de su incumbencia. Por Dios, póngase en su puesto. Lo que pasa es que yo veo que tú lo estás haciendo mal y vine a darte un consejo para que tú cambies y dejes de hacer las cosas así. Bueno, yo a usted no le pedí consejo y si usted vino a eso se puede retirar porque no la voy a escuchar. En mi casa se hace lo que yo diga porque la señora de esta casa soy yo. Tú eres la señora, pero te recuerdo que tú tienes familia y no todos tienen el recurso tuyo. Tú tienes familia. ¿A ti te gustaría ver a una de tus familias que le estén tirando agua después que limpie? No me gustaría, pero como ella no es mi familia, por eso lo hago. Así que adiós. Tú tienes que entender y entender bien de que tú no puedes hacer eso, mija. Tú lo estás haciendo mal, pero tú verás que lo único que te digo, todo se paga en este mundo. No, pero solamente eso me faltaba. ¿Tú escuchaste, hijo, cómo esa mujer me habló? Madre, eso que ella le dijo está bien. Usted ve que hasta la vecina se lo dijo. Yo me voy a ver televisión. No, pero solamente esto me faltaba. Que hasta mi hijo también se ponga en mi contra. Dios mío, ¿hasta cuándo yo voy a aguantar esta situación? Cada vez que yo limpio, la señora viene y me tira agua y riega la basura otra vez. Pero tengo que seguir aguantando porque yo hago todo esto por mi hijo. Yo soy madre soltera y yo no aguanto esta situación. Pero todo yo lo hago por mi hijo porque ya no hay más trabajos para mí. Y es como ella dice, yo no puedo decirle a su esposo la situación porque cuando viene a ver, él no me va a creer a mí. Y ese esposo de ella que es un hombre tan respetable y esa mujer no ha aprendido nada de él. Pero tengo que seguir aguantando todo por mi hijo. Dime, hermana, ¿qué te dijo? Con esa mujer no se puede, pero por lo menos yo lo intenté. Ve, yo te lo dije a ti que no fuera para allá. Sí, yo sé que tú me lo dijiste, pero a mí no me gusta eso. Tú eres mi hermana y si hubiera sido a ti que ella te hubiera estado haciendo eso. Yo lo sé, a mí tampoco me gusta, pero tú y yo no podemos hacer nada. Solamente tenemos que ver y quedarnos calladas. Bueno, yo sí por lo menos hice algo, que por lo menos lo intenté. Pero no te preocupes que desde que yo vea al esposo de Francesca se lo dijo. Porque mírame, el esposo de Francesca no es igual que ella, ella es muy buena gente. Hermano, ¿y tú vas a seguir? Tú viste que no te fue bien con Francesca. Sí, no me fui bien con Francesca, pero con él sí me va de bien, porque ella es muy buena persona. Wow, pero de verdad que tú me escuchas, deja eso ya. No, hermano, no. Dios mío. Es demasiado atacado, amigo mío. La esposa mía, el hijo mío, yo no encuentro qué hacer. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer muchas cosas ahí con mi esposa. Ella también tiene que cocinar, también entender a su hijo. Y ella me ataca a mí y tú sabes que yo trabajo y yo no puedo ayudarla. Pero eso está fácil, buscale a una persona para que le ayude. No, es que tú sabes que yo no cobro lo suficiente. Eso es así que te pagan para tú contratar a una trabajadora. Pero mira, a ver, tú te manejas con lo poco que tú ganas, porque yo tengo una persona allá que me ayuda a la esposa mía y está bien eso. Está buena la idea que tú me diste, porque tú sabes cómo yo soy, yo no me sé administrar bien. Bueno, trata de administrate como un hombre y piensa la cosa y pon todo en lugar y organizate para que tenga entendimiento de lo que pasa en el hogar. Bueno, también, ahí tú tienes la razón. ¿Y esa persona que tú contrataste se porta bien? ¿Ellas se portan bien así? Claro, esa persona hace todo lo que le mandan ayer, todo. O sea, con esa persona no hay que hablar mucho. Yo te pregunto porque hay personas que son necias, ¿me entiendes? Y no pueden estar en casa de familia. Ah, bueno. Tú sabes que todas las personas no son iguales. Eso sí. Está bien, entonces me voy a llevar de ti. Me voy a administrar bien a ver si ayudo a mi esposa con una trabajadora llena casa. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y tú verás que la cosa va a cambiar y ustedes van a ir más alivianos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, vamos, vamos. Vamos. Señorita. Ay, ¿qué hice mal ahora? No, no, tranquilo, usted no hizo nada. ¿Qué pasa, jovencito? Simplemente quería venir a pedirle disculpas por todo lo que le ha hecho mi madre. Yo sé que lo que ella está haciendo está mal. Ay, no se preocupe por esto, que yo tengo que respetarle a ella de todos modos. Sí, pero usted no puede aguantar todo esto que ella le está haciendo. Ojalá y mi madre cambie algún día, como es mi padre. Bueno, lamentablemente me toca aguantar por razones que tú vas a entender cuando te toque enfrentarlas, cuando seas más grande. Pero tranquilo, no te preocupes. Y no le digas nada a tu padre porque después tu madre se puede enojar, ¿oíste? Está bien, señorita, pero yo le aconsejo que haga algo al respeto muy rápido porque si no, aparte de perder su trabajo, va a sufrir mucho, demasiado. No te preocupes, está bien, y gracias por el consejo. Si necesitas algo, solo me llamas, ¿oíste? Ok, yo solamente venía a avisarle sobre eso y a pedirle disculpas. Gracias. ¡Guau! Qué ejemplo de jovencito. Salió igualito a su padre Fernando. Pero lamentablemente la madre no salió así. ¡Ay, señor, mire qué bueno que lo veo! Ah, me estaba buscando. Mire, no era que lo estaba buscando, pero míreme, fue Dios que lo puso en mi camino. Óigame, tu esposa Francesca está haciendo algo muy mal. ¿Pero cómo que mi esposa Francesca está haciendo algo malo? ¿Usted sabe lo que hizo Francesca? La muchacha que trabaja allá, en su casa, limpió. Ella cogió y le tiró basura y le tiró agua también. Y aparte de, mandó a tu hijo a tirarle basura y el hijo tuyo no quería hacer eso. Dios mío, pero yo no puedo creer eso, porque Francesca me dice a mí que ella y la chica que trabaja allá se lleva muy bien. Yo vi lo contrario, yo vi lo contrario y yo fui y hablé con ella y me dijo que yo solo que soy una buena atreviada, que yo no me tengo que meter en eso, pero yo fui y hablé con ella porque ella lo está haciendo muy mal. Dios mío, pero muy mal. Claro, usted tiene que ponerle un esto y hablar con ella, porque ella no puede tratar a la muchacha de trabajo así. Claro que no, pero mírame, te doy gracias que me dijiste eso, porque yo voy a tener que hablar con Francesca, porque Francesca no puede hacer eso. Está bien, yo le dije a ella que iba a hablar. Señora, ya yo me voy que terminé de limpiar toda la casa, dejé el baño impecable. Bueno, pues tú no te vas todavía, porque si limpiaste el baño lo vas a hacer de nuevo hasta que quede mejor. ¿Pero por qué? Negativo. Amor, llegaste, pero ni me avisaste que venías para la casa. Ah, yo llegué para la casa porque me contaron cómo tú tratas a la señorita. ¿Cómo así, amor? ¿De qué tú me estás hablando? No entiendo nada, yo la trato muy bien. No te hagas la loca. Mira, yo escuché que el baño, ella lo limpia y estando limpio, tú la mandas a ella para que vuelva a limpiarlo. El piso, ella lo trapea y estando limpio, vuelve para que lo ella lo trapee de nuevo. Amor, nada de eso es verdad. Chica, dile la verdad a mi esposo. Yo sé todo. Fue al contrario de todo lo que tú me dijiste. Tú me dijiste a mí que tú te llevabas muy bien con ella y siendo mentira. Pero está bien, ella no va para ningún lado. Y todo lo que ella hacía en esta casa, tú vas a tener que hacerlo. Si ella trapeaba, escúchame, si ella trapeaba, usted va a trapear. Si ella limpiaba el baño, usted lo va a hacer porque aquí el que mando soy yo y todo lo que hay aquí soy yo que lo pago y así no se trata una persona. Pero tú no me puedes hacer eso, yo soy tu esposa. A ella tú simplemente le pagas para que lo haga. Todo lo desde ahora en adelante lo va a tener que hacer tú. Ella simplemente se va a encargar de cocinar. Dios mío. Y no hablo más. Dios mío.